Este programa es el primer programa y único en Chile que aborda la salud mental de las personas con discapacidad intelectual y busca integrar el modelo de atención centrado en la persona bajo la perspectiva ética del apoyo conductual positivo y los nuevos conocimientos neurobiológicos a la base. Los invitamos además a conocer cómo este diplomado aborda todas las áreas de los fenotipos conductuales, el apoyo conductual positivo, el apoyo activo, los diagnósticos de todas las enfermedades mentales que pueden presentarse en las personas con discapacidad intelectual. El cuerpo docente de nuestro diplomado está liderado por el doctor Ramón Nobel, quien lleva más de 30 años trabajando con la salud mental de las personas con discapacidad intelectual. Además, tenemos distintos profesionales con amplia experiencia en este ámbito. Sabemos que las personas con discapacidad intelectual tienen entre un 20 y un 50 por ciento de probabilidad de tener una enfermedad mental. Es por eso que los invito a formarse en este programa que brinda las herramientas desde un abordaje respetuoso y pertinente para la salud mental y el bienestar de las personas con discapacidad intelectual. ¡Gracias!